Música ¿Qué se puede, tú crees que así después del empate? Hombre, hay partidos para ello y hay que seguir peleando, no queda otra, ¿no? ¿Qué se le dice la afición para que siga creyendo en un deporte de primera? Yo creo que ellos no van a dejar el equipo nunca y bueno, nosotros vamos a seguir peleando para intentar conseguirlo, es difícil, pero bueno, vamos a seguir peleando. Hoy un partido en que el Raquel perdonó mucho la primera parte y en la segunda parte parece que os dejaba espacios que os dejaba, pero no hubo manera de llegar. Bueno, yo creo que la primera parte esperamos un poco más nosotros al rival, ellos tenían facilidad, juegan bien y sí que llegaron con más claridad que nosotros. Nosotros no conseguíamos robar, no conseguíamos salir como hicimos el otro día en casa. En la segunda parte yo creo que hemos ido a buscarlos más arriba, hemos presionado más arriba y hemos tenido más ocasiones. No hemos conseguido materializarlas, pero bueno, yo creo que en la segunda parte hemos tenido más opciones. ¿Las sensaciones en general cómo son? ¿Qué os ha dicho el míster? Bueno, está claro que un empate cero ahora mismo vale de poco, hay que sumar de tres en tres y bueno, hemos conseguido mantener la portería cero después de muchas jornadas, pero bueno, no hemos conseguido ganar, que era lo que pretendíamos. Hoy se pretendía ganar y para la semana complicado, ¿no? Sí, bueno, darte al Barcelona siempre es un rival, pues eso, ¿no? Todos saben que es complicado, es muy difícil, pero bueno, tenemos que ir a jugar el partido y a ver qué pasa, ¿no? Vale. Gracias. Gracias.